Hola, buenas tardes. El secretario general del PSOE dice que buscará acuerdos con sindicatos, empresarios, incluso con los socialistas europeos, para evitar, ha dicho, la pérdida de 500.000 puestos de trabajo. Y para evitarlo, Alfredo Pérez Rubalcaba propone un pacto entre el Estado, la empresa y los sindicatos. El Partido Popular responde que eso ya es posible con la actual reforma laboral. Y en Madrid, nueva protesta de la Mesa en defensa de la sanidad pública. Vamos a ver, el sueño de Morfeo quedó en penúltimo lugar en el Festival de Eurovisión. Solo recibió seis puntos de Albania y dos de Italia. Raquel del Rosario, a pesar de todo, ha dicho que ha sido toda una experiencia y que la ha disfrutado al máximo. La triunfadora fue Emelie Defores, representante de Dinamarca. Desde el Partido Popular dicen que están abiertos a debatir para alcanzar pactos sobre crecimiento y empleo, pero aseguran que la propuesta que hoy ha vuelto a hacer Rubalcaba ya la contempla la reforma laboral del gobierno. Criticas también desde Cataluña, donde hoy el presidente de la Generalitat ha insistido en su rechazo a la ley de educación. En un acto, unas 200 personas han participado en la cuarta marcha a pie a Villar de Cañas, en Cuenca. Corea del Norte ha vuelto a lanzar hoy un misil de corto alcance que ha caído en el mar de Japón. Corea del Sur ha elevado de nuevo su nivel de alerta y el resto de países siguen muy de cerca las evoluciones del gobierno norcoreano. Nuevo revés para la defensa de los derechos de las mujeres en Afganistán. No se ha logrado consenso para aprobar en el Parlamento la ley de eliminación de la violencia de género. Tras dos horas de debate, el presidente decidió interrumpirlo por falta de acuerdo. Sería impensable en otros países, pero en China es posible y se está convirtiendo en todo un negocio. Les hablamos de llaveros o colgantes que contienen animales vivos. Hoy domingo el tiempo ha continuado muy inestable en la mayoría del país. Mientras el sol se dejaba ver en Andalucía, Baleares o Valencia, la lluvia ha dado un respiro al norte, aunque eso sí han seguido con el cielo lleno de nubes. En Navarra las fuertes tormentas de este fin de semana han causado desprendimientos que han cortado una carretera nacional y varias secundarias. En Barcelona, 250 jóvenes de familias en riesgo de exclusión social han participado en un proyecto piloto llamado Te toca a ti, basado en la música. Y eso, la música, quieren convertirla en un instrumento de integración en barrios muy castigados por la crisis y donde hasta el 90% de la población es inmigrante. Un programa de educación musical que puede cambiar la vida de estos jóvenes. El 35% de los perros sufre displasia, una alteración en las articulaciones que produce cojera. Un problema muy grave cuando se trata de perros guía porque son el apoyo básico de movilidad para los ciegos. Ahora un laboratorio catalán vinculado a la ONCE ha desarrollado medicamentos que han conseguido reducir a la mitad la incidencia de esta artrosis. Seguimos en Huelva porque hoy, en el Rocío, es un día muy especial. Ya está todo listo para el salto de la reja y la procesión de la Virgen. Eso será de madrugada. Mientras tanto, el buen ambiente continúa en la aldea. Ahí está Alejandra Muñoz. En la última década, el breakdance ha abierto las puertas de los teatros de nuestro país para mostrar cómo baila la cultura hip-hop. La élite nacional, 14 chicos y dos chicas, se citaron anoche en Madrid en una reñida final para aspirar al título internacional que se decidirá a finales de año en Corea del Sur. Los hermanos Coen han dejado hoy un muy buen sabor de boca en el Festival de Cine de Cannes. Han presentado su último trabajo, una película intimista que rinde homenaje a la música folk. Los Coen ya ganaron la Palma de Oro en 1991 con Barton Fink. Bueno, y ahora les hablamos del periodista Luis del Olmo porque regresa a esta casa, Radio Nacional de España. Volveremos a escuchar su voz el próximo viernes en Protagonistas. En Segovia hemos hablado con el periodista Leonés que nos ha dado las claves de su nuevo programa de entrevistas. El sueño de Morfeo no convenció al jurado y a los telespectadores en Malmo. Quedó en penúltimo lugar. La triunfadora fue la representante de Dinamarca, Emily de Forest. Arrasó con 281 puntos. Un festival, el de este año, en el que hemos visto canciones y estilismos para todos los gustos. Nos vamos, les dejamos con el resumen del telediario en imágenes. Volvemos a las 9. Pasen buena tarde.